¿Puedo irritarle mi chanela sapucaense? A ver, pasita, alargante, sapucaense, ¿no? ¿Qué quieres? Te lo digo a ti. ¿Apucaense? ¡Sí! ¡Jejeje! ¡Bravo, Paz! ¡Vamos a traer que más! ¡Vamos a traer que más! ¿Tres sapucaenses a ver el espacio? ¿Tres? ¿Ah, sí? Sí, tres. El Yoko Juan, ¿eh? Del Gallo. ¡El gato! ¡Ahí está la boca. ¡Ves el otro! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! ¡Gracias!